Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver novedades que tenemos en los supermercados Lidl publicadas el lunes 5 de julio para el 15 de julio, fecha de grabación, todavía no están publicados los catálogos a partir del 15 de julio, pero ya en los supermercados Lidl nos avanza que nos vamos a encontrar artículos para viajar, juegos de fundas para asiento, luces de emergencia para el coche, vamos a echar un vistazo, en el caso de que compres online en estos días y no quieras esperar a la tienda y que puedas comprar online, debes sumar 3,99€ de gastos de envío y recordar que a través de la web de Berubi, para todos aquellos que no lo conozcáis, PC y cookies activas, acumulas caspa de la compra, cuando llegas al euro puedes solicitar ese dinero que tengas acumulado, para aquellos que no lo conozcáis, vía Paypal o transferencia bancaria, cuando se confirmen saldos. A la hora de solucionar este juego de fundas para asientos, ha salido el lunes y en el caso del modelo gris, este no sé que está agotado. A casi 15€ menos el céntimo, podríamos comprar algunos modelos de juegos de fundas o si no esperar al 15 de julio a tienda. Debemos esperar a la tienda que poder comprar estas falcón brillas universales con refuerzos en la zona de los talones, que está formado por 4 piezas y que no llega a los 8€ y sucede lo mismo con 3 modelos de fundas para asientos de coche, de tamaño universal, con cremalleras para un ajuste óptimo, compatible con airbar lateral, que no llega a los 20€. Tenemos que esperar a la tienda, a comprar el cargador de baterías, que ha salido en más ocasiones, que no llega a los 17€ y que sirve para coches y motos de 6 o 12 voltios y de capacidad de 1,2 120 amperios, control de carga inteligente con carga de 7 niveles, que estará para el 15 de julio en tienda. De nuevo tenemos la posibilidad de comprar un aspirador de mano en húmedo y en seco. Este modelo ya ha salido, lo vimos hace unas semanas y podemos volver a comprarlo en tienda, en color beige o en color rojo. Nos dice que la potencia son 7,4 voltios, funciona a batería y son casi 25€ y podemos comprar este artículo ya. Y pronto online, el 15 de julio, este otro transpirador de mano para coche, que tiene un cable de unos 3 metros, que funciona conectado a la toma de 12 voltios del encendedor del coche y que no llega a los 15€. Novedad, tenemos que los triángulos dentro de unos años ya no será obligatorio y lo están sustituyendo, como habéis visto en la televisión, las luces de emergencia para coche, que es uno de los productos estrella de los supermercados Lidl, producto certificado según la normativa española, que no llega a los 15€. Y a 12,99€, que funciona a batería que viene incluida, tenemos una lámpara recargable de trabajo, conexión de carga adicional, luz frontal leds adicionales, no llega a los 13€, marca Parzai. Y tenemos la posibilidad de comprar un serie de herramientas de atornillado formado por 46 piezas, otro de los productos estrella de los supermercados Lidl, que cuesta casi 15€ y que puedes comprar próximamente en tienda o en la web online. Al igual que este es el de limpieza para coche, camusa de oveja neocelandesa, calidad premium, no llega a los 10€, no daña la superficie. Y tenemos la oportunidad de comprar los juegos de paños de microfibra que no llega a los 2€, que son 3 unidades y que está formado por dos paños blancos para polir y un amarillo para limpiar los cristales. Además tenemos la oportunidad de comprar, porque es un cepillo largo para todas las superficies de pintura, plástico y cristal, 1,99€. Y al mismo precio tenemos un limpiaparabrisas telescópico, que es extensible de 47 a 73 cm. Una fregona de polvo a 1,99€ que no daña las superficies. Y una esponja que cuesta lo mismo para limpiar grandes superficies. Normalmente estos artículos suelen comprarse en tienda. En la web online no sueles tener la oportunidad, pero en esta ocasión nos la han puesto. Y nos dice que pronto online podremos comprar una escobilla giratoria para limpiar a fondo las llantas, los tapacubos y los puntos de difícil acceso, que estará este 15 de julio en tienda, a 6,99€. Y al mismo precio y pronto online tenemos este otro modelo de cepillo limpiador, para limpiar grandes superficies, con práctica conexión de agua, con caudal de agua con regulación continua, que no llega a los 7€. Y a 1,99€ tenemos un cepillo de llanta, cabezal flexible de 360º no llega a los 2€. Y a casi 45€ tenemos este limpiador de alta presión, para vehículos, terrazas, fachadas, 3 metros, con protector de anti-torsión, la manguera es de 3 metros y no llega a los 45€. Y luego tenemos una serie de barnices que les vamos a poder comprar en la web online, tal y como indica, a 2,99€ barniz mate para automóviles. Y al mismo precio tenemos el barniz para llantas, el barniz de altas temperaturas, el spray reparación de arañazos para coche y el limpiador de frenos, pues a 2,99€ que nos dice que pronto se podrán comprar en la web online. Además de la sesión de viaje, tenemos dentro de ella tecnología y entretenimiento y ya terminamos. Si hace unos días vimos algún auricular de la marca Sony, pues ahora tenemos estos auriculares de diadema, con función de micrófono, que se pueden plegar y que están disponibles en 3 colores, a casi 8€ por aquí la tienda. Online podemos comprar el soporte para smartphone con abrazadera, para carcasas o fundas, con una anchura de entre 5,5 y 8,4 centímetros, que no llega a los 5€. El mismo precio tenemos el soporte para smartphone y el soporte para teléfono inteligente con imán de giro de 360º. Y veis que es de la marca 3M, que no llega a los 5€ y que pronto se podrán comprar en tienda o ya en la web online. Y ya terminamos con, de nuevo, el manos libres para coche Bluetooth, que hace unas semanas tenéis en el blog msgoli.info, Bluetooth 5.0, para conectar fácilmente a teléfonos móviles, que no llega a los 13€ y que cuando salió en anterior ocasión, para poder comprar online, voló en pocos días. Y ya terminamos, para este 15 de julio tendremos 11 títulos de libros de aprendizaje, que estará formado entre 64 y 352 páginas, dependiendo el modelo, a 3€ con 49€. Y estas son las novedades que tenemos por parte de los supermercados Lidl, publicada el lunes 5 de julio en la sección de Viajar. Nos vemos en el siguiente vídeo, no os olvidéis de suscribiros y dar al like, ya que de esta manera pues apoyéis un poco el canal. Hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!